¿Cómo ha sido el año pandémico? ¡Guau! ¿Por dónde empiezo? Un año de aprendizaje y de conocimiento de uno mismo, ¿no? Estoy a punto de volver a España. Para mí el motor fue libertad. Los primeros viajes con los amigos, con el coche, a comprar, a irnos a la feria o a hacer las primeras enverradas también en el coche. Y estar en un centro de rodaje es mucho más complejo que la moda. Hasta que no estás dentro no lo acabas de entender. Hice el casting para élite estando confinado y ahora ves que los adolescentes te reconocen por la calle y tú eres el de élite.